Ahora sí, ya estamos en el Masai Mara, en nuestro campamento, en Kenia, y acá empieza otra aventura africana. ¡Suscríbete al canal! Estamos en una aldea Masai, estamos recorriendo el Masai Mara, llegamos hoy, mañana comienzan los safaris. Son las seis y media de la mañana acá en Talek, vamos cruzando el pueblo, saliendo del safari hacia el parque nacional del Masai Mara. Miren lo que es estar acá. Acá estamos al lado, y ahí atrás también tenemos un ibupotamón. Esto es espectacular, estamos en plena sabana, salvaje de la naturaleza, se puede experimentar esto en África. Estamos en la mitad del primer día de safari por Masai Mara, al lado del río Mara, al lado muy cerca de los ibupótamos, y en este lugar espectacular vamos a hacer el almuerzo. Ya hicimos safari en Masai Mara, hemos recorrido bastante de Kenia. Y hoy es el día que cruzamos la frontera hacia Tanzania. Llegamos a nuestro alojamiento en Tanzania, acá tenemos la piscina, este es el tipo de alojamiento donde nos quedamos. Vamos a descansar un rato y a irnos de safari mañana. Ahora vamos a Tarangiri, desde Tarangiri al Marera Lodge. Un aloj muy famoso para relajar. Ya estamos en un viaje maravilloso. Estamos en Tarangiri, en Tanzania, y vamos a hacer nuestra parada para almorzar un picnic con comida caliente. Hemos terminado el día de safari en Tarangiri. Ahora estamos yendo dentro del cráter, pero el cráter es el parter en Gorongoro Conservación, que tiene el tamaño de 8.292 km2. Ya vamos bajando al cráter de Gorongoro, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y ahí dentro nos vamos a hacer safari. Estás recorriendo Barulla en este día cultural, ya terminó la parte de safari del viaje, y ahora empieza la parte cultural. Estás recorriendo a Tanzania, bienvenido a Tanzania, un país muy bueno, paz, amor y respeto. Ya nos preparamos para el viaje que vamos a tener mañana hacia la montaña de Utsumbara, un lugar muy poco turístico, vamos a ser los únicos extranjeros en ese sitio. Llegamos a las montañas de Utsumbara, ya estamos acá. Hoy estamos inmersos en lo que es el bosque nativo, uno de los bosques más antiguos del oeste de África. Hoy vamos a recorrer las aldeas, diferentes aldeas en moto, como ven, cada persona tiene su chofer. La montaña de Utsumbara Seguimos recorriendo las montañas de Utsumbara, la gente nos recibió increíblemente bien, pudimos conocer más de la vida local. Tener realmente una experiencia auténtica, que es lo que intentamos hacer en estos viajes. Ya estamos en Zanzíbar, hemos llegado a la playa paradisíaca, a descansar después de toda la aventura vivida. Ya cerramos la aventura africana.